Esos músculos, los músculos que revisten a los músculos epiaxiales en las diferentes regiones, sí los tenemos que conocer porque tenemos que poder describir la topografía de la región, la anatomía descriptiva, pero no los estudiamos porque sean epiaxiales, son músculos que vamos a estudiar después cuando veamos músculos comunes, que están en la misma unidad, así que van juntos, digamos. Bueno, o sea, conocerlos pero no estudiarlos por ahora. Y ahora cuando empieces con miembro torácico los vas a tener que estudiar, así que lo mismo. Ah, bueno. Vas a tener que estudiar de vuelta el dorsal ancho, el trapecio, el rhomboides. ¿Ah? Sí. Así que da lo mismo que los leas antes o después. Igual tengo que leer las diferencias en las especies, ¿no? En el season, yo estoy leyendo del season, la verdad que me costó mucho este tema de columna porque no sé cómo organizarme bien. No, le... Mirá, si lees el modelo equino vas a ver que después el resto de las especies no presentan grandes diferencias. Estuvimos viendo un poquito qué es lo que había que comparar y vimos, ¿no? Que fundamentalmente sí el tema de... del ligamento nucal, por ejemplo, eso hay que tenerlo bien en claro. Pero después el resto no hace falta. Y dentro de los músculos sí los que presentan grandes diferencias a nivel del cuello. Longuísimos de la cabeza, longuísimos del atlas, el esplenio. ¿Ah? Pero yo te diría que leas el modelo equino, sobre todo, y después lo compares con... Si querés, con el modelo canino. Pero básicamente, ya repito, el modelo equino te alcanza y después con el modelo canino tenés las grandes diferencias con carnívoro. Porque entre equino y bovino casi no hay diferencias. Excepto, por ejemplo, el ligamento nucal. Traten de seguir lo que se ve en lo que tenemos en los power y lo que veníamos charlando en todas las clases que fuimos teniendo. ¿Sí? No, 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 no desesperen por leer todo porque si no se van a volver locos porque es mucha cantidad. Por eso, repito, para musculatura epiaxial encaran el modelo equino, que es el que usamos siempre para explicar todo. Y si lo quieren ver comparado, más que nada contra perro. Contra canino. ¿De acuerdo? Sí, pero fue listo. Me facilitó un poco más el estudio, porque si no me iba a matar... No, sí, tranqui, tranqui. Profe, una pregunta. El teres minor, creo que se pronuncia así, sería el redondo menor. Sí, teres minor, en latín, teres minor y teres mayor, son redondo menor y redondo mayor. Ah, gracias. Hola, profe. Vicky, ¿cómo le va? Bien, ¿vos cómo estás? Todo bien. Te quería preguntar, es de miembro torácico igual, pero como que me quedaron un par de dudas y... Sí, sí, la idea de esta clase es aclarar bien, bien todas las dudas para ya empezar torácico, cerrar columna y empezar torácico sin dudas. Dale. Sí, todo lo que es facias, planos y eso lo vamos a ver en una clase, supongo... Sí, sí, tenemos una clase entera planeada para armar lo que sería el miembro torácico. Ah, buenísimo, listo. Y te quería preguntar, ¿viste que el cerrato ventral forma con los pectorales el sostén de lo que es el miembro torácico entre las dos escápulas? Sí. ¿Con qué? ¿Con cuál es lo forma? ¿Con los pectorales superficiales o con los profundos? Todo, todo. Todo. El cinturón torácico, es decir, lo que se llama la sinsarcosis torácica, la unión del miembro torácico al tronco, la van a conformar lo que conocemos como músculos comunes, ¿está? Que son músculos que se originan en el miembro y se insertan en el tronco o al revés, porque dependen algunos, embriológicamente algunos se originan en el tronco y van a insertarse al miembro, y en cambio hay otros que se originan en el miembro y van a insertarse al tronco. No hace falta entrar en esa disquisición, en la anatomía los reconocemos por quién los inerva, si los inervan nervios del plexo brachial o nervios de la columna, nervios espinales, pero, 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 sí saber cuáles son esos músculos comunes. Básicamente esos músculos comunes tenemos los que van a la escápula, trapecio, romboides y cerrato, los que van al húmero, que son, en este caso, la gran masa de los pectorales y el dorsal ancho, sí, sí, y los que van a la fascia del hombro y del húmero hacia craneal, que son el homo transverso y el brachio cefálico. Sí. La pregunta importante es, ¿cuáles son los que efectivamente están uniendo el miembro al tronco? Los que van a la escápula, trapecio, romboides y cerrato, ¿sí? Ok. ¿De acuerdo? Sí, sí. Los otros, como van al húmero y tienen acción sobre la articulación del hombro, Sí. la fijación que hacen sobre el miembro es más relativa, es decir, dorsal ancho, pectorales, homo transverso y brachiocefálico, tienen una acción más relativa como músculos del cinturón, como músculos de los que unen, pero bueno, también son músculos comunes. O sea, los de la sin sarcosis serían más que nada los que van a la escápula. En sentido estricto, en sentido estricto los que van a la escápula, trapecio, romboides y cerrato. Genial. Y después te quería preguntar, cuando dice línea curvada y cresta del húmero, ¿dónde estaría más o menos? En el húmero, en el húmero. Pero son... Y tienen que leer los accidentes del húmero, el húmero... Claro, pero ponemos en la tuberosidad deltoide, es como para ubicarme en algún lugar. Claro, la tuberosidad deltoide está en lateral, ¿sí? Sí, sí, eso sí. Y de la tuberosidad deltoide hay una superficie en el húmero, una línea, la línea arcuata, o línea, la traducción es línea curvada, pero el término en latín es línea arcuata, es una línea que recorre el húmero siguiendo la superficie que marca un músculo que hay sobre él, ¿está? Sí. Que se llama, marcando lo que se llama el surco espiral del húmero, ¿sí? Ok. Que es por donde va el músculo brachial, después lo van a estudiar el músculo brachial cuando vean brazo. Es por donde, o sea, sigue la línea, digamos, de lo que es la tuberosidad deltoide. Claro, una línea que desciende desde la tuberosidad deltoide sobre la cara lateral del húmero. Ah, ya me ubiqué. Y la última que tengo, que es como para, con los accidentes óseos, estar. Cuando dice que se inserta un músculo de la región de la espalda en el tubérculo mayor o en el tubérculo menor, pero no aclara si es craneal o caudal, ¿es porque se insertan los dos o...? No, depende de qué lado venga, va a ir a ese lado, porque no va a cruzar todo. ¿De cuál estás hablando? Eh, ya te digo, ¿cuál era? Porque había uno que no lo aclaraba y como que me quedé pensando... La inserción de los tubérculos es así, el supraespinoso va a la parte craneal de los dos tubérculos, del mayor y del menor, porque se abre, se abre en dos colas de inserción, una a craneal del tubérculo mayor y la otra a craneal del tubérculo menor. Ese es el supraespinoso. El infraespinoso va a caudal del tubérculo mayor. Y el subescapular va a caudal del tubérculo menor. Ok. Eso es muy importante, eso que preguntó Vicky, ¿eh? Porque esas cuatro inserciones actúan como ligamentos de la articulación del húmero, del hombro, es decir, fijan la articulación del hombro. Queda uno de cada lado, dos en craneal, dos en caudal, dos laterales y dos mediales, es decir, que rodean como una jaulita, una jaulita de cuatro barrotes, rodean a la articulación del hombro. Entonces tienen que saber bien, bien cuáles son. Entonces, por craneal, las dos inserciones del supraespinoso, una en lateral y la otra en medial. Y por caudal, el infraespinoso en lateral y el subescapular en medial. Ok, genial. Claro, porque yo tenía eminencia, o sea, en el subescapular, ¿no? La eminencia del infraespinoso se ve, o sea, se nota. Pero la del subescapular como que decía, eminencia a caudal del tubérculo menor, como que no se ve tanto como la del infraespinoso. Sí, 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 pero es importante recordar eso, que entre los tres músculos forman una jaulita alrededor del hombro. Genial. Gracias, profe. No, por favor. ¿Qué más? Vamos. Si no, repasamos un poquito los músculos comunes. Si no hay pregunta, me pongo a hablar un rato, porque si no, me aburro. Sí, profe. Bien. Columna cerrando bien todo. Columna, no quedaron dudas. Bueno. Bueno, a ver, aguántenme dos minutos. Me voy a buscar un traguito más de agua. Bueno. Sí. Bien. Gracias. 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 Listo, ya estoy de vuelta. Hola, profe. Antes que empiece con músculos comunes, tenía una consulta sobre irrigación del canal vertebral. Sí, dígame. No, en drenaje venoso hablan sobre dos plexos, que es el plexo venoso-vertebral interno y el externo. Y no entiendo bien a dónde está el externo. El interno va por adentro. Aguánteme un cachito. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Listo? ¿Ya volví? Bueno, a ver. ¿Qué me preguntaba entonces? Me preguntaba por los plexos venosos. El plexo venoso corre en relación a los cuerpos vertebrales, ¿sí? ¿Está? Sí. Va recibiendo venas que atraviesan, que van por dentro los cuerpos vertebrales y el plexo venoso va por dentro del canal vertebral. ¿Está? Sí. La ubicación anatómica correcta es, hay una parte que va, a ver si tengo algún, creo que tengo un dibujito. Hay una parte que va por dentro del canal vertebral, cubierto por el ligamento longitudinal, ¿está? Cubierto por el ligamento longitudinal. Y la otra parte va por dorsal de la médula espinal. Ah, bueno. ¿Y el externo cuál sería? El externo es el que se forma por fuera de los cuerpos vertebrales. ¿Está? Ahora déjame ver si te lo puedo mostrar acá. A ver si lo tengo acá. No, acá no está. A ver acá. Médula, 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 meninges. A ver si está acá. Si lo tenemos acá, ya te lo muestro acá y te muestro los dos plexos. Bueno. Si no, hay una buena foto en la nómina. A ver acá. No. No. Y ya está. Ah, no, no tenemos ningún dibujito lindo, a ver, si tengo uno en la anomia. Porque si eso no tiene, no te voy a mostrar ninguna foto del plexo venoso. Plexo vertebral, acá, 338. Ahí está. Profe, hay una chica que quiere entrar, que está diciendo en el grupo hace rato. Bueno, ya estoy a ver si la veo acá. Sí, hasta recién estuve aceptando gente, así que no se me quejen. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. A ver, déjame ver si te lo puedo explicar con un dibujito, ¿sí? Preferimos, ¿sí? Así no hacemos lío, ¿sí? Dale, sí, sí. Es más fácil. ¿Esto qué es? Esto hay que guardar, este es el de innovación segunda parte, que hicimos hoy con los chicos. Listo, ahora borramos esto. Muy bien. Si yo te dibujo una, vemos una vértebra en la columna, ¿sí? Cortada transversalmente, ¿te ubicas? Sí, sí. Una versión transversal de la vértebra. Vamos a tener acá el cuerpo vertebral. ¿Sí? Probe, no está compartiendo, creo. No, no está compartiendo, perdón, perdón, perdón. Ya me pongo a compartir. El cuerpo vertebral. El arco. ¿Sí? ¿Sí? El proceso espinoso. Supongamos que estamos dibujando una vértebra transversa, ¿sí? Le vamos a poner acá. No, vamos a dibujar una vértebra torácica. Entonces ponemos un proceso transverso chiquito, la cabeza de la costilla, el tubérculo, y la parte horizontal de la costilla que le corresponde. ¿Estamos? Bien. Si este es el cuerpo, acá podríamos dibujar cortadito. ¿Qué es eso que dibujé ahí? ¿En la médula? No, en el cuerpo. Ah, en el cuerpo. ¿Qué corté ahí? Entre dos vértebras. ¿Qué es esto que tiene un núcleo? El disco. Ah, el disco. Eso es el disco, perfecto. ¿Está bien? ¿Qué ligamento pondríamos acá? Ese. ¿Qué ligamento es? Longitudinal central. Muy bien, muy bien. ¿Y qué ligamento sería este? Longitudinal dorsal. Muy bien, longitudinal dorsal. Perfecto. Perfecto. Bien. Ahora sí, podemos dibujar, si quieren, la médula espinal. La vamos a dibujar en amarillito, porque siempre en la anatomía, los nervios se dibujan en amarillito. Ahí se me perdió, ¿dónde estaba? Alguien quiere entrar. Sí. Sí. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, muy bien. Bien. Entonces, sigamos con nuestro dibujo. Estamos a nivel torácico, ¿sí? Si estamos a nivel torácico, ya que estamos, vamos a repasar todo, columna. La fascia tora-columbar, ¿cuántas hojas debo dibujarle? O sea, dos hojas de la fascia profunda. Dos hojas de la fascia profunda. Muy bien. Una. Vamos a dibujar nada más que la hoja profunda. Termina acá, dando origen a un musculito. ¿A qué musculito da origen la hoja profunda de la fascia tora-columbar? El cerrato dorsal. Muy bien. Lo dibujamos ahí. Cerrato dorsal. Y esta fascia nos envía dos tabiques. Gracias. 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 Houston, ¿están ahí? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Bien. Entonces, las venas, las venas que van a ir drenando esta región, van a formar un plexo. Un plexo es, si yo veo ahora una, veo varias vértebras desde dorsal, supongamos que las veo después de haber cortado el arco, corto el arco, si corto por acá, ¿estamos? Y veo las vértebras desde dorsal. Voy a ver esto, voy a ver una vértebra, otra vértebra. Esperen que está horrible. Gracias. ¿Vale que hay un mix vendido? Sí Elenita, ¿cómo andás? No, estoy en clase, te llamo en 15 minutos Dale, dale, ahora te llamo, listo, chau chau ¿Estamos de acuerdo en mi dibujito? Me faltaría dibujar el ligamento ¿Qué haces hijo? Bien, ¿cómo va eso? ¿Cuántos tazas de agua pusiste ahí? Ahí puse tres tazas y media, así que eso es para hacer una taza grande de arroz Tienen que lo voy a hacer más prolijo porque así está horrible Sí, dos más Tres No, 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 no ¿Están de acuerdo? Sí Sí, profesor En este dibujito, corté el techo del canal vertebral, saqué la médula y estoy viendo el ligamento longitudinal dorsal desde dorsal Bueno, voy a tener las venas, van a correr a lo largo de la columna vertebral Sí Va a haber una vena en cada espacio intercostal que se llaman venas intervertebrales Y cada vena intervertebral se va a comunicar, esperen Por la anterior y la posterior, por una pequeña rama comunicante Chicos, miren que alguien tiene el micrófono perdido Sí, un día vamos a escuchar asesinar a alguien por acá y vamos a ver a quién mataron Sí ¿Estamos? Estas se llaman venas intervertebrales ¿Está? Que están a la altura de cada espacio intervertebral ¿De acuerdo? Y esta unión entre ellas forma lo que denominamos plexo vertebral Profe, ¿dijo a la altura de? ¿Cómo? ¿A qué altura? Espere, espere Y esta unión se produce a tres niveles de la vértebra Es decir, si la vela intervertebral ahora la veo desde en un corte transversal La voy a ver a esta altura ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Muy bien Y este plexo voy a tener uno a este nivel Otro a este nivel Que se comunica con unas venas finitas Con esta de acá Y este plexo voy a tener Y que drena los músculos epiaxiales Y otro a este nivel Que también se comunica con una vena finita A ver Es decir, que tengo tres de cada lado, ¿no? Por supuesto, esto es simétrico, ¿no? Tengo tres plexos venosos Que es lo que hoy la compañera nos preguntaba Tengo un plexo Tengo un plexo Un plexo Venoso Esperen que voy a poner las tres rayitas primero Así después le pongo nombre Ahí está Entonces tengo un plexo venoso Entonces tengo un plexo venoso Vertebral Perdón No voy a repetir nombres Son todos plexos venosos vertebrales ¿De acuerdo? Plexos venosos vertebrales ¿De acuerdo? Este es externo Dorsal Este es externo ¿Qué les parece que va a ser? Ventral Perfecto Externo Ventral Y este Que en realidad es el más importante Que es el que dibujé acá Que va por el piso del canal vertebral Es el plexo Plexo venoso vertebral Interno ¿Está? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Solo se llama ¿Solo se llama interno o es interno mediano? No hay otra cosa No hay otro ¿Está? ¿Sí? Sí, sí, perfecto Esperen que acá voy a hacer un arreglito Olé Y esta vena ¿Va a ir a desembocar a una vena que va ahí? ¿Qué vena va ahí? ¿Qué vena recibe a las intervertebrales? ¿Va a ir a desembocar a una vena que va ahí? ¿Qué vena? ¿Qué vena? ¿Qué vena? Muy bien Muy bien ¿Quién lo dijo? No sé quién felicitar Que provienen de la vena cacaba craneal, ¿no? Sí, la vena cacaba A ver, si yo hago un dibujito Si yo hago un dibujito Ustedes ya tuvieron anatomía 2 La mayoría Así que Esto se lo acuerdan ¿Sí? Las venas intervertebrales Todas las venitas estas que habíamos dibujado Van a desembocar en una vena más grande que es la ácigos Que va a ir a desembocar si esta es La cava caudal Y esta es la cava craneal Vaya desembocar acá El corazón me quedaría acá ¿Ah? ¿Ah? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, sí Vamos a ponerle nombre a los músculos acá Para que ya nos quede completito este dibujo Esto es Espinal Y Semiespinal Y Semiespinal Esto es Multífido Y Rotadores Pero bueno, pongamos Multífido nada más Esto es Longisimus Esto es Hilo Costal Y esto es Cerrato Dorsal Y esto es Cerrato Dorsal A ver, veamos si es verdad Es verdad Ahí está Bien Bien ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí, profe Muy bien Este dibujito se los mando al... Lo colgamos en Whatsapp y en Facebook Dale Profe, sigue con musculatura epiaxial Ahora vemos Ahora vemos Espera un poquito Anatomía 1 Y vamos al Facebook Y vamos al Facebook Y vamos al Facebook listo a ver que se publique porque a veces muy bien listo bien estamos de acuerdo hasta ahí ¿qué otra duda teníamos de columna? si ya cerramos columna ¿nada más? bueno entonces hoy tendrían que haber empezado ya a leer haber visto el videíto y empezado a ver un poquito el tema de músculos comunes ¿sí? profe yo tengo una duda pero es de la articulación del hombro bueno entonces ya estamos bien estamos en el tema ¿el ligamento transverso está solamente ausente en el equino? no el ligamento transverso está presente en carnívoros no es que está ausente en el equino ah bueno bueno listo la excepción es que está en el perro ¿sí? igualmente repito repito son muy importantes esos ligamentitos que se mencionan en la articulación del hombro o pensamos que no hay ligamentos importantes y que el único ligamento importante es la cápsula fibrosa de la articulación y que el único medio de fijación importante son las inserciones de esos músculos que hablábamos hoy que forman como una jaulita alrededor del hombro ¿qué les parece? ¿a ustedes les parece que con la fuerza y el peso que soporta el hombro del equino los glenohumerales pueden hacer algo? nada nada ¿está? entonces no 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 profundicen en detalles que no vienen para nada al caso ¿sí? la articulación del hombro no tiene ligamentos de importancia ¿está? no tiene ligamentos de importancia ¿cuál es su principal medio de fijación entonces? la cápsula fibrosa y la inserción de lo que denominamos músculos periarticulares ¿está claro? ¿sí? si por mí fuera no explicaría nunca ni el ligamento transverso ni los glenohumerales ni los ¿cuáles? ¿cómo se llamaban? los un momento que me agarró un el coracumeral los coracumerales ¿está? ¿de acuerdo? en sí son casi que ni los explica no porque sí son así inteligentes como yo ¿está? yo lo fui a buscar otro libro ¿viste? porque no por favor a veces en los en los teóricos los docentes tienen hay un problema ahí de los docentes de anatomía que algún día lo voy a arreglar pero bueno no lo puedo arreglar ahora ¿sí? ¿está? que es que les gusta a todos a veces a veces también me pasa a mí ojo a veces también me pasa a mí sí nos pasa a todos mostrar todo lo que sabemos ¿sí? y y no es así ¿está? es decir los anatomistas yo sé que todos los anatomistas o cualquier anatomista serio sabe de los ligamentos glenohumerales sabe de los coracumerales sabe del ligamento transverso el carnívoro sabe estoy de acuerdo pero la pregunta es ¿el alumno hay que quemar la cabeza con eso? no pero bueno nos encanta quemar la cabeza a los alumnos bien entonces sí y tenía una duda también de la irrigación del redondo mayor sí yo tengo notado que tengo notado arterias subescapular brachial y circunclejo humeral craneal ¿de dónde lo tenés anotado? ¿de dónde lo tenés anotado? lo tenés anotado en mis apuntes bueno y por qué tire los apuntes la irrigación no la vamos a estudiar no la estudiamos punto a punto es decir nadie te va a preguntar cuál es la irrigación de tal músculo no la irrigación la irrigación vamos a estudiar por grandes arterias en grandes territorios es decir qué arteria irriga tal cosa qué arteria porque esa observación que apropone Sisson cuando dice la irrigación de este músculo la da esta arteria la hizo disecando un montón de caballos y anotando qué arterias mandaban ramitas a ese músculo algo que es una un detalle de vuelta asquerosamente minucioso por ahora sepamos la irrigación y la inervación sí sí la inervación sí quién inerva a cada músculo estamos de acuerdo que se hay que saberla pero la irrigación no la irrigación la estudiamos por territorios ¿de acuerdo? bueno listo sí sí gracias nadie te va a preguntar quién irriga quién no es una locura ¿está? sí te voy a preguntar cuál es la principal arteria a nivel del brazo claro o sea sí como que nos convendría estudiar así por regiones cuáles son las principales por supuesto que si no es un ejercicio de memoria que es una locura ah bueno porque yo me estaba anotando todos los músculos cuál es la irrigación y la inervación no tenés que tenés que cambiar de dealer porque te está vendiendo algo que te está haciendo muy mal no 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 bueno bueno muy bien ¿qué más? profe si podés hablar de músculos comunes como más o menos ubicamos hace media hora que quiero arrancar a hablar de músculos comunes y cada vez por decir cada vez que tomo aire para arrancar me tiras en una pregunta nueva eh bien mirá eh mirá ahí voy a arrancar y vas a ver que alguno tiene una pregunta voy a hablar no dale en serio voy a hablar de músculos comunes eh sí Camila no nada nada lo estoy jodiendo ah yo quería que Camila y me arrancar con una pregunta ¿viste? bueno eh ¿a quién ignoré? esperen que acá me acusan de que ignoré a alguien eh Katherine ¿qué pasa? sí acá el tercio medio de la región del brazo esta preguntita a ver el tercio medio de la región del brazo claro exactamente si yo por ejemplo a vos te dicen que se hace un corte en el tercio medio de la región del brazo el brazo es el ¿cuál es la región del brazo? ¿cuáles son? vamos a ver ¿cuáles son las regiones del miembro torácico? de proximal a distal las regiones del miembro torácico son la región de la espalda que tiene como base ósea la escápula la región del brazo que tiene como base ósea el húmero la región del antebrazo que tiene como base ósea el radio y la ulna y la región de la mano que a su vez se divide en tres subregiones la subregión del carpo la subregión del metapodio que tiene como base ósea los metacarpianos y la subregión de los dedos que tiene como base ósea las falanges entonces si a vos te dicen el tercio medio del brazo bueno el tercio medio del brazo es la parte media la parte media de la región del brazo y la base ósea de ese brazo es el antebrazo ¿está? repite eso por favor claro ¿cuál sería el tercio medio del brazo? ¿de qué se marea? hágalo a ver piénselo con su cuerpito ¿sí? ¿vamos bien? vamos a hacerlo de distal a proximal con nuestro cuerpo eso es un preparado que todos tienen en su casa ¿sí? si no pueden disecar a su hermanito o buscar alguna abuela alguna abuela ya medio descartable que se puede disecar cómodamente en casa entonces vamos a empezar de distal a proximal empezamos con la región de la mano ¿sí? la región de la mano ¿sí? la podemos dividir en tres subregiones primero la región de los dedos que tiene como base ósea las falanges ¿está? ¿eh? sí, sí muy bien luego la región del metapodio que es lo que lo que sería la palma de nuestra mano ¿no? el metapodio que tiene como base ósea los huesos metacarpianos que son los que están por acá adentro ¿está? finalmente la subregión del carpo lo que en humanos llamamos la muñeca ¿sí? esta la subregión del carpo ¿está? luego viene la región del antebrazo que mucha gente le dice brazo y está mal ¿sí? esta parte de acá ¿sí? es el antebrazo ¿de acuerdo? que tiene como base ósea el radio y la ulna dos huesos dos huesos largos el radio y la ulna ¿está? sí, sí sí, profe muy bien luego viene la región del brazo el brazo donde está el bíceps y el tríceps ¿eh? el brazo que tiene como base ósea el húmero ¿está? y finalmente la región de la espalda en el humano sería acá atrás la espalda que tiene como base ósea la escápula entonces si hacemos un dibujito ¿estoy compartiendo todavía? no me acuerdo sí, sí muy bien si hacemos un dibujito voy a tener la escápula con su cartílago difícil que es dibujar con esto ¿qué pasa con la pizarra, profe? ya la tengo colgada pero me da fia causarla porque tengo que poner el trípode en un teléfono al revés el teléfono en un trípode ya la voy a hacer ya la voy a hacer aguántame unos días que voy a tener todo listo yo por la comodidad al dibujar sí, sí soy muy espástico dibujando con la en la tablet un teléfono un teléfono un teléfono un teléfono Gracias. Bien, ¿está? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta región es la región de la espalda. Tiene como base ósea la escápula. Esta es la región del brazo. Tiene como base ósea el húmero. Esta es la región del antebrazo. Tiene como base ósea el radio y la ulna. Esta es la región de la mano. Tiene como base y se divide en la subregión del carpo. Metacarpo o metapodio. Y el dedo. Y las bases óseas son el carpo. Los metacarpianos. Y las falanges. Por supuesto, entre cada región aparece una articulación. Entre la región de la espalda y el brazo, tenemos la articulación del hombro. Entre el brazo y el antebrazo, la articulación del codo. Entre el antebrazo y la mano, la articulación del carpo. Entre el metacarpo y los dedos, la articulación del nudo. Y dentro de los dedos, tenemos dos articulaciones. La interfalángica. Proximal. Y la interfalángica. Distal. ¿Está? Entonces. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, sí. Bien. Entonces, a mí me dicen, por ejemplo, un corte, un corte que pase por el tercio distal del antebrazo. ¿Dónde estaría pasando un corte por el tercio distal del antebrazo? Un corte por el tercio distal del antebrazo debería estar pasando aproximadamente por acá. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿A qué hueso se estaría cortando primero? Sí, no importa. Tírenmelo en general. A la ulna y al radio. A la ulna y al radio. ¿Sería proximal a qué articulación? ¿A qué articulación? En el carpo. ¿Cómo? La del carpo. La articulación en el carpo. Perfecto. Un corte que pase por el tercio distal del antebrazo sería proximal al carpo y distal al codo. ¿De acuerdo? ¿Está? Sí. Sí. Creo que en la guía había una pregunta que hacía la misma referencia con un corte que pasara por el tercio medio del brazo. ¿Profe? Sí. ¿Uno es lo mismo que cubito? Sí, pero cubito no lo usan. En anatomía veterinaria es una palabra que casi es mala palabra. Ok. Ese sería un corte pasando por el tercio medio por el tercio medio digo bien del brazo. Y si está pasando por el tercio medio del brazo primero ¿a qué hueso corta? Al húmero. Al húmero. Al húmero. ¿Qué articulación le queda por proximal? La del hombro. La del hombro. ¿Y qué articulación le queda por distal? La del hombro. Perfecto, señores. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Lo otro que ya tenemos que saber para aprovechar este esquema es de cada una de estas articulaciones identificar sus caras flexoras. ¿Cuál es la cara flexora del hombro? El hombro flexiona hacia caudal. Entonces ya marcamos la cara flexora del hombro hacia caudal. ¿Cuál es la cara flexora del codo? La craneal. ¿Cuál es la cara flexora del carpo? Caudal. La palmar, ¿no? En carpo ya decimos palmar. La palmar. Y la cara flexora de los dedos también es palmar. Tanto la del nudo como la de la interfalángica proximal como la de la interfalángica distal. Fíjense que fácil entonces acordarse. Hay una sola articulación del miembro torácico que flexiona hacia craneal. ¿Sí? Que es el codo. Todas las demás flexionan hacia caudal y palmar. ¿Está? Sí, profesor. Me alegro, me alegro. Muy bien. ¿Este dibujito lo quieren o lo... No, no lo borramos. Quiero ir a lindo. ¿Está? Bien. Después ya se los mando a... Lo descolgamos y lo mandamos al WhatsApp. Dale. Profe, ¿puede repetir para dónde flexionan? O sea, todos flexionan al caudal. Caudo palmar. Sí. ¿Eh? Excepto el codo que flexiona hacia dorsal. ¿Está? Ahí le pusimos las flechitas. Vamos a ponerlo acá. Lo mandamos al... Acá. ¿Bien? Igualmente esto lo vamos a guardar por si alguno después quiere estos dibujitos. Esto es intro miembro torácico. No, espera. Por un lado es plexo vertebral y generalidades torácico. Muy bien. ¿Está? Y ahora sí vamos a hablar de los músculos comunes y ya terminamos porque si no me van a matar. seleccionar todo borrar bien. Bien. Vamos a hablar un poquito de los músculos comunes, ¿sí? Los músculos comunes son los que van a ir desde el miembro hacia el tronco o desde el tronco hacia el miembro. Eso no hay una gran diferencia. No se preocupen mucho en clasificarlos. Nosotros en la anatomía los clasificamos por varios criterios. Es complejo. Los clasificamos por su origen embriológico, por su inervación. ¿Sí? Eso nos permite dividirlos en músculos extrínsecos e intrínsecos o músculos propios. ¿Sí? También clasificamos de acuerdo a si están inervados por nervios espinales o están inervados por el plexo brachial. Realmente no es tan importante ese criterio. ¿Sí? Lo importante es, primero, primero, saber que están yendo del tronco al miembro o del miembro al tronco. Me da lo mismo, eso depende de cómo se describan. ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, sí hay que tener muy en claro dónde se insertan. los que se insertan en la escápula a ustedes, ¿qué funciones les parece que van a tener? Flexores. ¿Van a mover alguna articulación del miembro torácico si se insertan en la escápula? No. No, porque van del... ¿No serían flexores del hombro? ¿Cómo? ¿No serían flexores del hombro? Si van a la escápula, ¿cómo hacen para flexionar el hombro? Pensá, mirá, pensemos en un esquema general. Yo acá tengo el cuerpo del animal. Vení. No, no. Los de la escápula son de sustentación, ¿o no? Claro. Yo acá tengo el cuerpo del animal. Acá tengo la escápula. Acá está el húmero. 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 ¿sí? muy bien si estamos diciendo que estos músculos que tenemos algunos músculos que van del tronco a la escápula no pueden actuar nunca sobre el hombro porque para actuar sobre el hombro habría que tratar de tirar de número ¿sí o no? sí, pero ¿no es como que tienen una acción secundaria sobre protraer y retraer la escápula? sí, la escápula, pero no el hombro entonces sí, pueden mover la escápula con respecto al miembro pueden mover la escápula con respecto al tronco ¿sí? pero ¿sobre esta articulación qué acción tienen? ninguna ¿sí? si mueven la escápula eso sí mueven la escápula con respecto al tronco ah bueno genial no, yo lo había leído por ahí está bien pero claro, porque yo también tengo que el dorsal ancho es flexo del hombro entonces está mal no, no está mal porque ¿dónde se inserta el dorsal ancho? ¿cómo se llama? en la superficie caudal de la escápula ¿no es? no ahí está su problema vuelvo a lo mismo vamos a hacer una listita de los músculos comunes acá ¿sí? vamos a hacer acá esperen que lo voy a corregir un poquito el dibujo ah, profe, sí dije mal porque se inserta la velocidad del redondo mayor del húmero claro ahí, ahora sí fíjense vamos a hacer una listita acá los músculos comunes son trapecio romboides cerrato ventral dorsal ancho dorsal ancho vectorales y acá tenemos subclavio subclavio descendente transverso y ascendente homo transverso no ¿no qué? perdón era la gata homo transverso y brachiocefálico ¿está? 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 sí siempre empezamos con una listita para saber de quiénes estamos hablando esos son los músculos comunes ¿está? de esos músculos comunes de esos músculos comunes estos se insertan exclusivamente en la escápula con lo cual como discutíamos recién ¿con quién discutía recién? ¿con Martín? ¿quién era el que hablábamos de los movimientos? ¿con Martín? sí con lo cual su acción se va a evidenciar en movimientos de la escápula ¿sí? es decir levantar la escápula llevar la escápula pero más que nada la acción más importante de estos músculos es soportar el peso del cuerpo ¿eh? o transmitir el peso del cuerpo hacia la escápula ¿está? perfecto dame 10 minutos y termino ¿es el de Germán? no, es el de Germán sí si quieren comer sí, sí, sí bien también con el mismo criterio todos estos que están acá se insertan en el número ¿está? y ahora sí viene lo importante ¿estos van a actuar sobre la articulación del hombro? sí 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 ¿está? entonces el dorsal ancho es el principal es el más potente flexor del hombro y los pectorales son poderosísimos aductores y extensores del hombro ¿de acuerdo? sí, profe y después nos quedan estos dos homotrasverso y brachiocefálico que van básicamente a la fascia del hombro y brazo es decir se fijan a este nivel ¿sí? su acción principal más que verse sobre el hombro o sobre el miembro torácico en general se ve sobre la cabeza es decir en realidad lo que hacen estos músculos es desde el hombro tiran para accionar sobre el cuello y cabeza desde el hombro tiran para accionar sobre el cuello y cabeza ¿sí? ¿de acuerdo? justamente por eso a estos músculos fíjense una cosa cuando ustedes los vayan a leer van a ver que a estos trapecios romboides y cerrato los describimos yendo del tronco hacia la escápula si eso les va a decir no sé el trapecio se origina del ligamento supraespinoso y se inserta en la cara lateral de la escápula el romboide se origina del ligamento supraespinoso y se inserta en la cara medial de la escápula y el cartílago escapular es decir que estos que estamos acá en verde siempre los vamos a describir yendo hacia la escápula lo mismo que estos que están aquí en rojo cuando los lea en azul perdón marcados en azul los vamos a describir yendo del tronco al miembro ¿está? ¿de acuerdo? en cambio cuando vayan a leer estos se van a encontrar con que los describimos desde el miembro hacia cabeza y cuello ¿de acuerdo? porque su principal acción no va a estar sobre el miembro sino que va a estar sobre cabeza y cuello es decir cuando el brachiocefálico se contraiga yo no voy a ver que el hombro se extiende cuando se contraiga el brachiocefálico lo que voy a ver es que la cabeza desciende flexiona el cuello ¿está? sí profe igual además en la fascia tienen inserción en accidentes óseos o no la fascia la fascia se fija accidentes óseos o sea se fija junto a la fascia claro el músculo va a la fascia pero la fascia termina agarrándose del hueso ok y la parte cleido-brachial espere espere todos estos los pueden leer solos porque cualquier niñito estudiante de veterinaria puede leer esto sin hacerse lío y si se hace lío deje la carrera ¿está? el único que digamos si merece una explicación interesante es el brachiocefálico en alguna de las guías les mandé unos dibujos de brachiocefálico comparado maravillosos que son de níquel ¿está? pero pero hay uno que se llama punte cuello creo que se llama así pero se los voy a explicar ahora ¿está? se los voy a explicar rápidamente tenemos hay un músculo propio del miembro ¿sí? 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 si dibujamos un esqueletito humano ¿Les gusta mi esqueletito humano? ¿Sí? Bien. El humano tiene, formando parte de la cintura torácica, ¿se acuerdan del concepto de cintura? Era la estructura ósea que unía el miembro al esqueleto axil. La cintura torácica está formada evolutivamente por tres huesos, tenemos escápula, clavícula y coracoides. Estos dos en los mamíferos han desaparecido, en los mamíferos tetrápodos que caminan en cuatro patas, no están y solamente queda representada la escápula y un vestigio, un vestigio de la clavícula. ¿Sí? ¿Sí, profe? Bien. A nivel de la articulación del hombro, en el humano hay un músculo muy importante, que es el deltoides. que es el que forma todo el relieve del hombro en la articulación del hombro del humano. Ese deltoides tiene tres porciones, una porción craneal que se origina de la clavícula, porque nosotros tenemos clavícula, una porción craneal que se origina de la clavícula, una porción lateral que se origina de la escápula, perdón, del... voy a poner el nombre viejo, espere un poquito, borremos acá coracoides. Sí, vamos a poner... No, pongamos coracoides, el nombre correcto es coracoides, pero voy a ponerle acromion. ¿Sí? No, voy a dejar coracoides, porque si no después se van a hacer lío. Una porción que se origina de la acromion, que es la porción acromial, y una porción que acá no la puedo dibujar en este dibujo porque estaría en la espalda nuestra, que es la porción caudal o escapular. ¿Está? Bien. Ahora, en el humano de la clavícula, entonces, acá tenemos un pedazo del deltoides, el deltoides clavicular. ¿Está? De la clavícula sale un músculo en el humano que va hacia la cabeza y cuello. ¿Está? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, profe. Ahí. que no hay que confundirlo con el otro, que también va pegadito a ese, que es el trapecio. ¿Está? ¿De acuerdo? Ahí nos quedaría más o menos dibujadito nuestro hombrecito. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa en los animales? En los animales yo tengo, volvamos, pensemos en este dibujo, tengo la escápula, el húmero. Acá estaría más o menos acá las vértebras torácicas, las vértebras cervicales, y acá más o menos la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Esta es la espina de la escápula. Muy bien. Hay un músculo, este músculo que acá está en violeta, que no les voy a decir, el nombre del humano no viene al caso, el humano se llama esternocleidomastoideo, pero no importa, no importa, no le damos bola en veterinaria. Tenemos el músculo brachiocefálico. Ese músculo brachiocefálico, lo primero que nos va a llamar la atención, es que en el interior del músculo, encontramos un vestigio de lo que era la clavícula. En equino y bovino es un cordón fibroso, un cordón fibroso, como si fuera un tendoncito. En el perro suele estar osificado, a veces lo vemos en las placas radiográficas, aparece, y en el gato está siempre osificado. Por eso decimos que el gato es el río que siempre, en el cual hay clavícula, propiamente dicha. ¿Vamos bien? ¿El perro cómo estaba? Es fibroso, pero a veces se osifica. ¿Está? Bien. Eso está metido adentro del músculo. Está metido en el espesor en el espesor del músculo. ¿Está? ¿De acuerdo? Entonces, si yo leo el brachiocefálico, lo leo así, muy por arriba, me va a decir que se origina en la fascia del hombro y por medio de la fascia del hombro, en el húmero y en parte de la escápula, pero sobre todo en el húmero, y se va a insertar en el proceso mastoides del occipital. Es decir, en el cráneo. Va a ir desde la fascia del brazo al cráneo. Por eso se llama por eso se llama brachio 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 por su origen en el brazo brachio cefálico porque va del brazo a la cabeza. ¿Sí? Sí, profe. No en el medio, adentro, metidito, tiene ese vestigio de la clavícula. Ese vestigio de la clavícula lo va a dividir en una parte que, como en el medio, tiene el vestigio de la clavícula, que la vamos a llamar cleido, cleido viene de clavícula, cleido, la parte que esté de ese vestigio de clavícula hacia el brazo la vamos a llamar cleido brachial. La parte que esté del vestigio de clavícula hacia el brazo es la cleido brachial. Y la parte que esté del vestigio de clavícula hacia la cabeza ¿qué nombre le pondrían? A esa parte. Cleido cefálico. Perfecto, perfecto. Cleido cleido cefálico. ¿Está? Sí. Facilísimo, ¿sí o no? Esto en el humano serían la porción cleido brachial es la porción clavicular del deltoides del humano y la porción cleido cefálica es el externo cleido mastoideo del humano. ¿Está? Eso después le van a ver por qué es importante por ahora no le den bola. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Muy bien. Ahora, esta parte cleido cefálica esta parte esta parte cleido brachial está en todas las especies y es igual en todas. Quiere decir que si yo acá pongo las especies pongo equino bovino y canino y trazo una rayita esta porción cleido brachial está en todas las especies ¿De acuerdo? ¿Tú? Sí, sí. Ahora, la porción cleido cefálica la porción cleido cefálica en el equino es la que está dibujada ahí va desde la intersección de clavícula al proceso mastoides. Esa parte de la cleido cefálica es la que llamamos porción cleido cleido mastoidea. ¿Está? cleido cefálica que está en el humano está en el equino está en el bovino y está en el canino y está en el canino la porción cleido mastoidea. ¿Está? Houston Sí, muy bien. Yo si no me contestan considero que lo entendieron y seguimos adelante. adelante. Ahora, en el bovino en el bovino además de esta porción cleido mastoidea aparece una porción que se va a insertar en la cresta nucal. ¿Está? la cresta nucal sabemos que es el final del hueso occipital aquí. Quiere decir que en el bovino voy a tener otra porción que se inserta sobre la cresta nucal. a esa porción la vamos a llamar cleido occipital. ¿Está? ¿De acuerdo? Muy bien. Sí. Oye. Y en el canino va a haber una porción que se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales y a esa porción la vamos a llamar cleido cervical. ¿Está? Entonces el brachiocefálico en el equino presenta dos porciones la cleido brachial y la cleido cefálica y esa cleido cefálica representada por la creido mastoidea la creido mastoidea está en el equino en el bovino y en el perro en el perro aparece a su vez la creido cervical y en el bovino aparece la creido occipital ¿Está? Houston Sí, profe. Sí, profe. Ahora yo perdón la creido cervical donde la mandé yo la mandé a no va a los transversos dije una boludez la creido cervical va a a la porción funicular del ligamento de la nuca es bien superficial cubre a todos los músculos del cuello va a la porción funicular del ligamento nucal ¿Está? ¿Y el creido occipital a dónde iba, profe? A la cresta nucal ¿Sí? Profe ¿Puedes repetirlo del creido occipital a dónde va? A la cresta nucal del bovino que es un reborde de hueso que se forma en la escama del hueso occipital en la parte caudal del cráneo ¿Está? Sí, sí lo había dicho bien Ah, bueno Ahora hay otro musculito que habíamos nombrado acá que era el homotransverso ¿Sí o no? Sí Lo voy a dibujar a ver no me quedan muchos colores lo voy a dibujar en este rosadito El homotransverso se origina de la fascia del hombro y se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales ¿Puede ser que haya dicho que el cerdo cleido cervical se ubicaba ahí? Que ahí se confundió ¿Cómo, cómo? El cleido cervical Por eso el cleido cervical del perro lo mandé a donde va el homotransverso Claro Ok ¿Está? ¿De acuerdo? Sí Entonces ese homotransverso que va de la fascia del hombro a los procesos transversos de las vértebras cervicales en el equino se fusiona al brachio cefálico Por eso algunos autores cuando describen el brachio cefálico del equino le describen una inserción en los procesos transversos cervicales ¿Sí? Y uno dice no, pero este autor se volvió loco si me dijeron que no iba ahí el homotransverso Cuando lo lean de Sisson van a ver que en la letra chiquita abajo Sisson dice esta parte del brachio cefálico que se inserta en los procesos transversos de las vértebras cervicales representa al homotransverso fusionado ¿De acuerdo? Sí, profe Muy bien Muy bien ¿Está? Sí Entonces el cleido brachial tiene otra acción que el cleido cervical El cleido brachial su acción principal podríamos pensarla sobre el hombro ¿Está? Pero siempre y cuando esté fija la cabeza Ok Por eso ahora ¿Por qué es importante esta división? Porque el cleido brachial el cleido brachial en todas las especies está inervado por el nervio axilar que es el encargado de inervar al deltoides porque forma es originariamente esto era un deltoides y en cambio todo el resto del brachio cefálico más el homotransverso están inervados por el onceavo par craneano porque son músculos branquioméricos ¿Por cuál está inervado? Por el onceavo par por el nervio espinal accesorio y más alguna ramita de los nervios cervicales ¿Está? ¿De acuerdo? Sí, profe Bien Muy bien Entonces ¿Encontraron la guía? No sé si se las mande la guía de ¿Dónde está ese dibujito de músculos brachiocefálicos comparados? ¿Dónde está? Que acá la tengo Ven, acá tengo este es el brachiocefálico del equino Este es el brachiocefálico del equino pintadito Profe Sí Tanto el nervio axilar como, o sea, toda la inervación de la región de la espalda vienen de los nervios espinales ¿O no? Sí, sí Pero espinales cérvico-torácicos del plexo brachial Tienen que ver cuando vean plexo brachial ¿Está? Sí, sí Ah, porque los dio en el video el profesor Pero no son para este tema de ahora ¿Cómo? ¿Son para este tema de ahora? Y van a tener que verlo cuando cierran un torácico lo pueden ver ahora o al final de torácico pero tienen que verlo ahora Ahí se ve el brachiocefálico pintado, ¿ven? Sí Con las dos porciones En azul lo que sería la porción cléido-brachial y en pioneta lo que sería la porción cléido-cefálica ¿Está? ¿De acuerdo? Bien Pero hay un dibujito más bonito que es el que está escaneado Pero el season tiene uno Season tiene robado Season tiene robado el de níquel El de níquel es mucho mejor que el de season porque tiene mejores detalles Déjenme ver si lo encuentro en algún lado Este apunte cuello creo que es Creo que es este apunte cuello Mirá Mirá Atájamelo ¿Lo ven? ¿Se llega a ver ahí? Sí, profe Este es el de perro Este es el de perro El de vaca y el de caballo ¿Está? ¿De acuerdo? Sí Muy bien Me alegro mucho que lo hayan visto Ya lo tienen este subido creo Así que lo tienen ahí en el aula virtual Ok Apunte cuello se llama Listo Bien Bueno Voy a dejar de grabar ¡Gracias! 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 Gracias.